Hoy vamos a conversar ahora con el señor Abad Vizcarra, consejero de la Región Puno, y con el señor Alcides Chino, Chambi, regidor de la provincia de Chucuito, Juli, sobre el presupuesto que se le ha asignado a la Región Puno para el 2024 y algunos reclamos y algunos pedidos que están haciendo particularmente en materia de salud para la Región Puno. Caballeros, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Sí, Paco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Quiero empezar con el señor Abad, con el consejero Abad Vizcarra, para preguntarle específicamente cuál es el pedido que están haciéndole al gobierno de la presidenta Boluarte con respecto a las consideraciones en el presupuesto del 2024 en materia de salud. Sí, efectivamente, una reunión multisectorial en nuestra provincia de Chucuito se acordó precisamente de viajar a Lima, llegamos hasta aquí, a fin de exigir nuestro presupuesto. Queremos nuestro presupuesto, queremos nuestro hospital y el hospital Rafael Otis Rabines. Este proyecto tiene ya un expediente aprobado bajo una resolución gerencial del gobierno regional de Puno. Está expedita y lo que queremos es su financiamiento. Sin embargo, han pasado más de 20 años, increíblemente, y seguimos en este propósito. Y hoy, precisamente, hemos sostenido una reunión ya con el ministro César Vázquez. Y bueno, ha enviado ya una propuesta a la Comisión de Presupuestos del 2024, con primeros 18 millones, ¿no? Que, bueno, es la decisión. Esperemos que ahora mismo se plasme ya en la ley de presupuestos para el 2024. Queremos que se nos reincorpore, precisamente. Y a ello venimos a lograr este financiamiento a fin de que el hospital Rafael Ortiz Rabines se cuente con una nueva infraestructura, con equipamiento y, ¿por qué no?, con especialistas, ¿no? Yo quería preguntarle ahora al regidor chino cuál es la necesidad que tiene, precisamente, la provincia que él representa. ¿Cuál es la cantidad de personas que se verían beneficiadas con la construcción de este hospital? Sí, ante todo, señor periodista, muy buenas noches. Quiero hacerle un breve comentario de que la provincia de Chucuito, Juli, se encuentra ubicado en la zona sur de la región Puno. Y créeme que en la zona sur de la región Puno no existe hasta el momento un hospital con construcciones modernas. Son antiguos ya que no se puede dar utilidad y, por tal, pues, la provincia de Chucuito, Juli, es una de las provincias, la cuarta provincia con mayor población. Y la segunda provincia con población de pobreza. Y, pues, la provincia de Chucuito, Juli, cuenta con siete distritos, de los cuales somos fronterizos con la hermana República de Bolivia y, asimismo, el tripartito, que son los tres países que se encuentran Perú, Chile, Bolivia. Desde ahí nace nuestra provincia. ¿Cuántas personas se verían beneficiadas con la construcción de este hospital que tengo atendido? Sería un hospital, además, de alta complejidad para poder atender casos graves. Definitivamente. Le hablo de tripartito. Estamos hablando más o menos de unas... De algo de 130 kilómetros desde el lugar de tripartito para llegar a la capital Puno, que es donde pueden encontrar el hospital que les puede salvar la vida. Porque, realmente, el viaje se hace de tres a cuatro horas y, por tal, imagínense, un paciente o un enfermo que está en situación grave prácticamente llega muerto. Y es la razón por el clamor del pueblo que está pidiendo a gritos durante 20 años y, hasta la fecha, no somos atendidos por las autoridades. Siempre hemos sido engañados. Y, al día de hoy, nosotros estamos presentes en el Ministerio de Salud. Hemos estado con nuestras autoridades que representan a las comunidades. También autoridades, como son rondas campesinas, alcaldes de centros poblados y presidentes de las comunidades. Estamos presentes, luchando con el objetivo de lograr este presupuesto, que prácticamente el proyecto del expediente ya está aprobado. Simplemente es asignación del presupuesto. Así es. Y, en ese sentido, consejero Vizcarra, yo quería preguntarle con respecto... Yo había tenido la información, corríjame si me equivoco, que, además, la provincia de Chucuito, Juli, es una de las provincias con la tasa de mortalidad infantil más alta por problemas respiratorios de la región. Sí, fíjese que por eso es esta lucha, ¿no? Queremos nosotros pedir al Congreso de la República que nos pueda incluir en la programación presupuestal. Queremos que se nos incluya en la ley de presupuesto para el 2024. Para hablar de cifras es amplio, porque hay muertes maternas, no hay equipamiento, infraestructura carente, se cae a pedazos esta infraestructura, no hay equipamiento por decirle que, por ejemplo, Ray SX en este momento ha cumplido su ciclo y no tenemos con que nos puedan atender. O sea, que estamos en emergencia, ¿no? No hay especialistas. Y, por otro lado, la pregunta se cae de madura y es, ¿cuánto han hecho los representantes por Puno en el Congreso de la República, por la región Puno y, en particular, por la provincia de Chucuito, Juli, consejero? Bueno, digamos que es el momento para que se puedan reivindicar y llevar la voz del pueblo, porque necesitamos un hospital, necesitamos el presupuesto. Y los congresistas están, digamos, por así decirlo, hablando deportivamente, la pelota está en su cancha ahora del Congreso de la República. Nosotros imploramos, a nombre de nuestra provincia de Chucuito, que luego de esta propuesta que ya envía el MinSA a la Comisión de Presupuestos, se pueda dictaminar ya mismo y que el Congreso, pues, luego de un debate pueda aprobar. Entonces, lo que queremos concretamente es que se nos incluya en este momento a la ley de presupuesto. En los sucesivos viajes de representación que realizan los parlamentarios cada mes, ¿cada cuánto o cuántos de los parlamentarios de la región Puno han llegado precisamente a la provincia de Chucuito, Juli, para, digamos, de alguna manera recoger las necesidades de la población y tener en cuenta el panorama que está viviendo la población? Sí, no quiero ver sus actividades de los congresistas, pero es la verdad, ¿no? Muy poca presencia de nuestros fiscalizadores del Congreso. Por decirle que, por ahí he tenido, me he enterado también por los medios, el congresista Flavio Cruz llegó a Cepitas una oportunidad y por lo demás no están presentes, ¿no? Pero sí hay muchas necesidades, pero hoy precisamente hemos venido a exigir nuestro presupuesto y tener una infraestructura acorde a estos tiempos, con equipamiento acorde a estos tiempos y especialistas, ¿no? A fin de mejorar la calidad de servicio, de salud, que tanto se habla, ¿no? La gente, mi gente, señor periodista, se está muriendo en la puerta del hospital. Y no lo digo porque me lo han contado porque lo he vivido en carne propia, ¿no? Mi padre ha fallecido en la puerta del hospital a falta de atención. Y no pasa eso conmigo, pasa eso todos los días con toda la población de nuestra provincia de Chucuito, que son siete distritos, ¿no? Entonces, espero que el Congreso de la República escuche este aclamor popular y luego de este arribo de nuestros hermanos y hermanas, tenientes, gobernadores, todas las autoridades. Para nosotros es un hito en la historia. Nunca habíamos llegado a pedir, a exigir nuestro presupuesto. Es por primera vez que llegamos y esperamos ser considerados en esta ley de presupuesto para 2024 y con estos primeros 18 millones y mejorar la calidad de servicio, de salud, que es lo que tanto se anhela. Yo le hago una pregunta a los dos y espero una respuesta realmente sincera y la hago con absoluta honestidad y preocupación. Yo soy consciente de que la presidenta Boluarte no tiene la mejor relación con el sur del país luego de lo ocurrido entre diciembre y febrero de... diciembre del año pasado y febrero de este año. ¿Usted cree que eso haya podido influenciar de alguna manera en que no se le preste atención debida a este expediente y a los otros pedidos que tenga la región Puno? Bueno, yo no quisiera pensar que estemos marginados. Somos peruanos y tenemos derecho también al acceso de la salud pública y en ese marco de los derechos venimos a exigir la reivindicación de nuestros derechos. No quiero pensar que estemos marginados. Y hemos venido aquí respetuosamente a hablar técnicamente, porque esta es una necesidad urgente la que nos convoca, esta es una causa justa la que nos convoca a estar aquí en la capital de Lima. Por lo demás, bueno, el pueblo sabrá diferenciar también los actos, ¿no? Así es. Regidor. El día de hoy hemos tenido un resultado positivo, pero no queremos ser engañados. Dejamos en manos del Congreso, tenemos nuestros cinco congresistas que hoy por hoy tienen que reivindicarse con la provincia Chucuito, Juli, y del cual no dudamos de su deseo de esta vez reivindicarse para con su pueblo. Definitivamente está en sus manos y también pido desde aquí o hago un llamado al Congreso a que nos puedan apoyar porque el Ministerio de Salud ya ha cedido y nosotros queremos, confiamos en el Congreso y en nuestros congresistas y es el momento de que ellos puedan, pues, demostrarnos que sí realmente están con el pueblo. La pregunta del Estribu, y le pido, señor Vizcarra, una respuesta bastante breve. ¿Cuánto tiempo tiene este expediente ya aprobado, pendiente de, precisamente, ejecución? Por decirle que ha sido aprobado hasta en tres oportunidades y nunca se ha logrado el financiamiento. Esta es una lucha de más de 15 años, 20 años atrás. Y se ha anunciado siempre, ¿no? Inclusive la Ministra de Salud en ese entonces, en el mes de marzo, anunció que se va a asignar los primeros 5 millones. No se dio. Nosotros estamos cansados de anuncios y por eso la razón por la que estamos aquí, para, digamos, ya escuchar compromisos formales bajo un acta, documentos, y que aparezcan en el sistema, que estemos en la lista de los proyectos para el siguiente año 2024. Esa es la consigna. Esperemos que así sea. Y, por supuesto, las puertas de Nativa están abiertas todas las veces que sean necesarias para que ustedes puedan venir a hacer estos pedidos justos y necesarios para la región Puno. Muchas gracias por haber estado aquí. A usted, Paco. Muchas gracias por habernos escuchado. Realmente creeremos cuando ya veamos en el sistema, ¿no?, del año 2024, donde ya esté nuestro presupuesto, ahí nos sentiremos alegres y la población de nuestra provincia de Chucuito, Juli, estará agradecido, más que todo con el Congreso que ahora depende de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y, por supuesto, desde aquí nosotros hacemos la invocación al Congreso de la República, a los cinco representantes de la región Puno, para que se hagan presente con este pedido tan necesario y tan importante que hacen tanto el consejero Vizcarra como el regidor chino sobre este expediente que ha sido aprobado en tres oportunidades. Tres oportunidades y hasta el momento no logra la aprobación. Esperemos que se puedan reivindicar y que pueda cambiar el panorama para nuestros hermanos de la región Puno para el 2024.